Cuarta válida, Copa Cauca de ciclomontañismo dos mil dieciséis, Copa Cauca dos mil dieciséis Este veinticuatro de abril en la pista al paraíso de Toridío, Cauca Con la participación de los mejores competidores del departamento Categorías, teteros, preinfantil, infantil, promocional, master A, B y C Open femenino y masculino, junior femenino y masculino, senior, prejuvenil Inscripciones Bike Planet al ocho noventa y tres o no nueve cero cuatro Preinscripciones en ccmcauca.com ccmcauca.com Informes tres trece seis cincuenta y seis sesenta y tres treinta y cuatro tres trece seis cincuenta y seis sesenta y tres treinta y cuatro O en Facebook en Turismo Deportivo Toridío, Cauca Turismo Deportivo Toridío, Cauca Patrocina Proyecto NASA Finse, Cuez Café, Truchas Juan Cama, Lácteo San Luis, Bici Tienda, Bike Planet, Welcome y Suárez Los participantes competirán bajo su responsabilidad Los organizadores no se hacen responsables por pérdidas materiales ni accidentes sufridos en las distintas competencias Habrá personal presente que prestará los primeros auxilios Cuarta válida del ciclomontañismo Copa Cauca dos mil dieciséis Este veinticuatro de abril en la pista al paraíso de Toridío, Cauca No faltes por ningún motivo No faltes por ningún motivo No faltes por ningún sentido Gracias.